¿Por qué piensas en él? Si tengo lo que buscas, pero tú no me ves, raro me resulta ¿Acaso hay alguien más? ¿No quieres aceptar? Que no soy ese del que tú gustas Y cuando te alejaste, me llené de preguntas, esperé ese mensaje, me debía disculpas Las palabras se pierden y quedaron difuntas, y el amor que es pa' siempre, no se termina nunca Y te vas, vos no querías nada y vuelves enamorada, diciendo que tú por fin sientes amor en todo lo que te dabas Y me voy, yo no quiero palabras que no me dicen nada, porque perdiste lo que al final querías y ni cuántas te dabas Y cuando te alejaste, me llené de preguntas, esperé ese mensaje, me debías disculpas Las palabras se pierden y quedaron difuntas, y el amor que es pa' siempre, no se termina nunca Y te vas, vos no querías nada y vuelves enamorada, diciendo que tú por fin sientes amor en todo lo que te dabas Y me voy, yo no quiero palabras que no me dicen nada, porque perdiste lo que al final querías y ni cuántas te dabas Y te vas, vos no querías nada y vuelves enamorada, diciendo que tú por fin sientes amor en todo lo que te dabas Y me voy, yo no quiero palabras que no me dicen nada, porque perdiste lo que al final querías y ni cuántas te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas Y te vas, yo no quiero palabras que no te dabas